Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento, y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. ¡Ay, ay, amor! No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí.